Uno de los compromisos que teníamos pendiente en materia de transporte público es la renovación de Mi Macro Calzada, una infraestructura de transporte muy importante de nuestra ciudad, que mueve alrededor de 154 mil pasajeros al día, una obra que se hizo hace 15 años y que ya se le ve el paso del tiempo. La infraestructura de las estaciones necesita renovarse, necesitamos cambiar muchas cosas, los entornos para llegar a las estaciones también van a ser renovados, vamos a cambiar los bolardos, las banquetas dañadas, los machuelos que necesitan una reparación, vamos a tener cruceros que sean mucho más eficientes y vamos sobre todo a mejorar la calidad del servicio. Estamos hablando de que vamos a lograr para el cierre del año, con una inversión de alrededor de 180 millones de pesos, vamos a lograr transformar este sistema, vamos a dejarlo totalmente renovado y vamos sobre todo a platicarles hoy a partir de cómo están las estaciones estas, que son las que vamos a renovar, cómo van a quedar con la primera que ya intervenimos, vamos ahorita en camino de Ciencias de la Salud, hacia la estación Alameda, vamos para allá para ver cómo quedó la estación y nos vamos a subir acá al sistema de transporte. Acompáñenos. Bueno, vamos a iniciar ya con el trabajo de renovación del entorno, primero de las estaciones, ya aquí vemos las primeras acciones, la señalética, los tótems ya nuevos, los separadores ya renovados, vemos los bolardos que se están reparando ya para quitar los que son de concreto y vamos a tener nada más estos que son de metal y conforme a norma, cómo los barandales ya se repararon, si podemos ver allá arriba la señalética en la estación Alameda, la Alameda, así es como van a quedar todas las estaciones, podemos ver ya el trabajo de pintura, de reparación, de herrería, el nuevo mobiliario de lo que ya estaba muy viejo, los nuevos pisos, que van a quedar así todos, ya también la señalética cambiada, toda la señalética que está arriba también ya recién renovada, entonces estamos ya en el proceso de reconstrucción de todas las estaciones, vamos a ver con SIOP la parte de los entornos, porque hay algunos puntos en los que requerimos levantar y volver a hacer, pero así como ven estas estaciones, como van a quedar todas, pero lo más importante, lo que más nos ha pedido la gente, lo que más se necesita en este sistema, es que pueda haber más unidades, para que no vayan tan llenas, para que haya un servicio más eficiente, que la gente vaya más cómoda, y ahí tenemos también una buena noticia que va a ir a la par de esta intervención, porque tenemos que mejorar la infraestructura, pero también tenemos que mejorar el servicio, platícanos Diego, qué vamos a hacer con las nuevas unidades. Así es Gobernador, ya entraron ahora en octubre 12 nuevas unidades de 12 metros de las actuales, ya están operando al día de hoy en alimentación y troncal, y durante noviembre y marzo del próximo año entran 11 de las grandes de aquí, de 18 metros de las articuladas. Con esta flota, que es una inversión de más de 154 millones de pesos, vamos a responder a lo que en la encuesta de usuarios del transporte público nos pidieron, mejor infraestructura, mejor calidad y servicio en estaciones, pero también en la operación de este sistema, que hoy va a mover 154 mil usuarios. Estamos pues ante ya el arranque formal de los trabajos, para tener terminado este año, los proyectores ITU lo están coordinando este proyecto, tener terminado en diciembre de este año la renovación de la infraestructura. Vamos a tener ya los primeros nuevos camiones también en diciembre, pero en marzo estará ya completa la flota para garantizar un servicio de calidad, se va a aumentar el número de vehículos articulados, y vamos a tener con esto resuelto el problema de la demanda, que ha seguido creciendo, imagínense, le vamos ya en 154 mil usuarios diarios, sin duda es un sistema de transporte que ha sido muy importante para Guadalajara, y con eso creo que vamos a dejar resuelto el problema. Así es, algo muy importante, gobernador, es darle la identidad que necesita este BRT, que es el color agua, y como vieron en todos los derroteros tenemos la identificación de todo el sistema de SITEUR, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 aproximadamente, y lo que es mi macro calzada y mi macro periférico. La idea es darle esa identidad que necesita este micro calzado. Por último, Gober, macro calzada va a darle continuidad a la línea 4 para traerlos hasta la barranca, por eso estamos preparándonos para que el próximo año que entre en operación, la línea 4 del tren ligero desde Tlacomulco, en macro calzada sin ningún problema la podemos crecer todavía a lo doble en su capacidad, metiendo más unidades con estaciones que van a estar ya al punto, al día de hoy. En diciembre ya se va a sentir la diferencia, y en marzo lo vamos a tener ya al 100, pero lo importante es que la gente sepa que inicia la inversión de más de 180 millones de pesos, tanto para crear la flota como para renovar la infraestructura, y ya tenemos pues el primer ejemplo de cómo va a ir quedando este sistema, así es que pues a darle, a no aflojarle, y nos vemos Dios mediante pronto para haber renovado mi macro calzada, como la gente nos lo ha pedido. Saludos.